Yo comencé muy influido por Borges, por Kafka, por Onetti, me gustaba mucho el Cortázar también, me gustaba mucho cuando comencé a escribir cuentos, me interesaba más que la psicología de los personajes, me interesaba mucho la trama y buscaba siempre esa vuelta de tuerca de los cuentos de Borges y Cortázar en el último párrafo. Y eran cuentos muy breves, me impresionaban siempre estas historias de latinoamericanos que terminaban como perdidos en los Estados Unidos, como que habían dejado su país de origen, atraídos por la migración, por los trabajos en los Estados Unidos, pero tampoco se habían logrado hacer de un mundo, se habían perdido sus arraigos, estaban como desarraigados en los Estados Unidos y estaban ahí como deambulando por el país, sin un ancla, sin una idea de comunidad, casi casi todo es el lenguaje. O sea, la novela, digamos, Norte, hay un registro coloquial mexicano, que para mí, o sea, tenía que encontrar el tono adecuado para poder escribir esa novela. Los personajes principales son inmigrantes mexicanos, yo no soy mexicano ni tampoco es que he vivido en la frontera. Entonces me puse a leer mucha literatura del norte de México, también viajé a Ciudad Juárez, viajé a El Paso, escuchaba entrevistas en la televisión, entonces que, o sea, hay un trabajo ahí para... Todo es obviamente una cosa estilística, ¿no? Me siento más cómodo escribiendo cuentos. Lo que pasa es que cuando terminé el libro de cuentos del 98, Amores Imperfectos, yo no quería como... Comencé a escribir cuentos en que sentía que me repetía, y no quería repetirme, no quería seguir haciendo lo mismo, y entonces me metía de lleno al género de la novela, y ahí como que estuve como 10 años. En esos 10 años he seguido escribiendo cuentos, pero tampoco quería publicarlos, simplemente una recopilación de cuentos, ¿no? Me interesa si voy a publicar un nuevo libro de cuentos, que haya una unidad de libro, ¿no? Que los cuentos tengan relación entre sí, que haya diálogo entre ellos. De hecho, ahora estoy terminando un nuevo libro de cuentos, por fin, después de casi 15 años.